Antes de comenzar a programar un microcontrolador debemos tener claro diferentes conceptos como compilar, instrucción, directiva, entorno de desarrollo y programador. Entonces veremos primero qué es el proceso de ensamblar o compilar. Sabemos que todos los microcontroladores y microprocesadores trabajan de manera binaria, es decir, que todo lo que el dispositivo recibe del exterior o entrega al exterior está representado únicamente en ceros y unos. De manera que un programa en realidad es una compleja y muy extensa serie de ceros y unos que deben ser registrados de manera estricta y dentro de un formato muy especial sin cometer ningún error. Cuando se usaban las primeras computadoras, esta era la manera de programar y también de recibir la información final procesada por el sistema. Este lenguaje usado para comunicarse con el computador es llamado lenguaje de máquina, aunque era muy complicado de usar y frecuentemente se cometían muchos errores. Por esta razón surgieron los llamados lenguajes de nivel y que están clasificados en bajo nivel, nivel medio y alto nivel y que no son otra cosa que un lenguaje que se asemeja al que usamos a diario y gracias al cual podemos comunicarnos con el sistema sin necesidad de usar el muy complicado lenguaje de máquina. Esto es lo que hace el compilador o ensamblador, traducir las instrucciones escritas desde un lenguaje más comprensible para el ser humano a un lenguaje de máquina más comprensible para el microcontrolador o microprocesador. Así que por ejemplo, una instrucción como escriba 10 se traduce por el compilador a una serie como 11100110000101010 que es recibida por el microcontrolador e interpretada por él para realizar inmediatamente la instrucción. Al momento de programar el microcontrolador, el compilador toma el código fuente escrito de manera comprensible para el programador y lo transforma en el código objeto que es en realidad un programa escrito en lenguaje de máquina. Existe una multitud de ensambladores para la inmensa cantidad de microcontroladores y microprocesadores de todas las generaciones que vemos hasta el día de hoy, pero para nuestro proyecto particular vamos a utilizar el ensamblador de microchip denominado MPASM y con el cual podemos ensamblar nuestros proyectos y programar los PICS para nuestra serie de herramientas inteligentes para el taller. Entonces una instrucción es una palabra muy especial y única con la cual le ordenamos al microcontrolador y a través del programa qué acción queremos que éste realice dentro del sistema, por ejemplo, y como lo vimos en el anterior vídeo con la instrucción MOV, podemos hacer que el microcontrolador mueva un dato de un registro a otro, por ejemplo, del registro W a uno de los puertos de salida del chip o, como lo vimos con la instrucción BSF, podemos hacer que éste escriba un 1 dentro de un puesto específico y en un registro específico. Entonces, esto es lo que se denomina una instrucción. Pero además de las llamadas instrucciones, hay también otras palabras clave que debemos comprender y estas son las llamadas directivas. ¿Qué es una directiva? Esta es otra palabra clave que introducimos en el programa o código fuente, pero que en realidad no es una instrucción en sí misma que realice una acción particular dentro del programa como lo vimos anteriormente. Más bien, es una indicación que, desde el código fuente, se le da al compilador o ensamblador en la realización del proceso de traducir del lenguaje de nivel al lenguaje de máquina. Es decir, que es una indicación de cómo se debe compilar el programa. Una directiva se encuentra dentro del código fuente, pero solo controla el proceso de ensamble del mismo programa. Para entender más claramente, veremos qué sucede con la utilización del punto y coma, la cual es utilizada para poder introducir comentarios en el código fuente. Estos comentarios son de gran ayuda para la comprensión del programa por parte de terceros o para definir de manera clara los diferentes segmentos de la dinámica del mismo. Pero si al comentario no le añadimos en primer lugar el punto y coma, el programa no podrá ser compilado pues aparecerán errores en todas las líneas donde haya comentarios. Es decir, que colocado el punto y coma, el compilador simplemente hace caso omiso de todo lo que encuentre en la línea después de este y el programa si puede ser exitosamente ensamblado. Así que el punto y coma se comporta como una directiva para el ensamble del programa y aunque hace parte del código fuente, no hará parte del programa objeto grabado en el chip pues al momento de ensamblar se omiten tanto el punto y coma como el comentario. En nuestro primer proyecto utilizaremos sólo tres directivas muy sencillas, ORG, END y ECU. La primera le está indicando al compilador o ensamblador el punto específico donde comienza el programa. Es decir, que en el lugar donde coloquemos la palabra ORG queda asignado el paso cero o inicio absoluto del programa y todo lo que pueda hacer el microcontrolador ya programado arrancará desde este punto. Aunque esto no quiere decir que dentro del código fuente no se incluya nada antes de esta directiva, por el contrario, podemos incluir muchas indicaciones antes de colocar la directiva ORG. Estas indicaciones pueden ser por ejemplo las asignaciones de las posiciones en la memoria RAM en donde van a quedar los registros de propósito general que necesitemos usar en el programa, mientras que la directiva END marcará el punto final o stop del programa, así que el microcontrolador no hará nada más a partir de este punto. Estas dos primeras directivas, ORG y END, marcan pues el inicio y el final del conjunto total de instrucciones ejecutables dentro de la aplicación específica o función específica desempeñada por el microcontrolador. Este no hará nada que se registre por fuera de estas dos directivas, mientras que la directiva EQ se incluye antes de la directiva ORG para indicarle al microcontrolador, por ejemplo, en qué posiciones de memoria están los registros que se van a usar para el funcionamiento del programa, tanto los registros de propósito especial SFR como los de propósito general GPR. Así que con esta directiva le indicaremos al programa en qué posición encontrar los registros SFR como Tris A, Tris B, Port A, Port B, Status, etc. y todos los de tipo GPR que necesitemos que maneje el programa para uso de las aplicaciones que se van a realizar, como por ejemplo, teléfono Pedro o teléfono Ana. Así que si tenemos entonces un nombre específico para cada registro, debemos también indicar qué posición de memoria tendrá asignado a cada uno de estos registros y para eso es la directiva EQ. Con esta directiva podemos especificar todos estos nombres denominados etiquetas y sus respectivas posiciones de memoria para que el programa en su ejecución sepa dónde localizar, acceder y manejar la información necesaria. Entonces para indicarle al programa, por ejemplo, la posición específica del registro status, debemos indicar primero su etiqueta o nombre status, después la directiva y después la expresión que corresponde a la posición específica de memoria, por ejemplo, status EQ03H. De esta manera, al realizar la instrucción que vimos en el anterior video, BSF status,5, el microcontrolador dentro de la ejecución del programa sabrá que tiene que ir inicialmente a la posición 03H de la memoria y dentro de la cual debe colocar un 1 en la posición 5 del Word status. Si no escribimos la instrucción de manera correcta, por ejemplo, si olvidamos colocar la coma, en el momento de compilar el programa nos aparecerá un error de sintaxis que nos indicará en el número de línea que la instrucción no es ejecutable y el programa no será ensamblado. Todo esto lo podemos realizar dentro de lo que se llama entorno de desarrollo y que es la aplicación que nos proporciona el fabricante del microcontrolador para poder realizar totalmente nuestro proyecto. El entorno de desarrollo nos proporciona las herramientas necesarias para editar, guardar, reeditar, agrupar, simular, ensamblar y programar los microcontroladores con nuestros proyectos. Desde luego que para ello también es imprescindible la utilización de un dispositivo físico adicional con el cual podamos programar el chip y este dispositivo es el programador. En nuestro caso vamos a comenzar utilizando el PCKit 2. Si realizamos correctamente el programa, el compilador generará dentro de la carpeta de nuestro proyecto un archivo .exe que será el que carguemos en la aplicación PCKit 2 para realizar la programación del microcontrolador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!